Esta es la página oficial del party BoncheVIP.com Estás en el Bonche con Bonche VIP El pasado jueves 28 de junio se llevó a cabo la gran apertura del nuevo Mamahuana Café en Queens, Nueva York Donde muchas personalidades del ambiente artístico desfilaron por su alfombra roja Los propietarios Oscar Monegro Jr. y John Messer hablaron con nosotros sobre lo nuevo que trae Mamahuana Café en Queens Pero una fusión de Sudamérica, Centroamérica, Latinoamérica, Caribeño Platos americanos Ya que está muy de moda tapas La gente sale a comer pero no quiere comer nada grande Come picadas Con sangría o vino Y creo que tenemos un menú muy bueno Traemos a Ricardo Cardona Un chef muy famoso como saben Que le cocina a Marc Anthony, a los New York Yankees A mucha gente así de ese nivel Y creo que nos va a ayudar a nosotros a crear un menú perfecto para la comunidad Entre las estrellas que desfilaron por la alfombra roja se encuentran el galán de tenenovelas Y juez de Nuestra Belleza Latina, Julián Gil La actriz dominicana Celinés Toribio Quien nos habló sobre los nuevos proyectos en cine Y su nueva película sobre la vida de María Montez Trabajando películas, estás con la vida de María Montez ¿Cómo te va con ese proyecto? Muy bien, he aprendido bastante Porque yo como siempre digo Como Salma Hayek tuvo su Frida Kahlo María Montez es la de Celinés Y es un proyecto que me puede permitir Demostrar que sé producir Y demostrar que puedo también actuar Y llevar todo un proyecto a lo largo de mi carrera Así es ¿Qué otro proyecto está allá por Hollywood, Los Ángeles y todo eso? ¿Cómo te trata Los Angelinos por allá? Muy bien, déjame decirte Es una industria muy difícil Pero no me puedo quejar En cinco años, cinco películas María Montez y luego otra que estoy produciendo En esa no voy a actuar Que es una película de historia infantil De un equipo de béisbol infantil O sea que para mis fanáticos del béisbol Que me seguían Pues viene algo muy bueno en cine La primera finalista de Mira Quién Baila La cantante Priscila Ángel Nos regaló unos minutos de su tiempo Para hablarnos de sus nuevos proyectos Después de Mira Quién Baila Me estuviste comentando Que viene ahora con un DVD de baile Para enseñar a la persona a bailar y todo eso Así es Fíjate que me pedían Oye, enséñanos a bailar ¿Por qué no pones academias y todo eso? Entonces dije, bueno Me lo voy a tomar en serio Me puse con un coreógrafo en Miami Nos pusimos a sacar coreografías y todo El DVD ya está hecho Y bueno, se ha enfocado a la gente Que luego no tenemos tiempo de salir A lo mejor al gimnasio Las mamás, sobre todo La gente que trabaja Llegas, haces tu baile Quemas calorías Y aprendes a bailar Ah, pero eso está excelente ¿Para cuándo ya está hecho? ¿Pero ya para cuándo ya lo pueden conseguir? Bueno, no sé Yo espero que ya por ahí de un mes Saldrá a la venta Y bueno, viene con un sencillo Un tribal Estoy bailando y todo Una experiencia diferente Muy bonita O sea que te gustó el baile Anteriormente a eso ¿Bailabas? ¿Tenía academia? ¿O no? Solamente cuando te llamaron Dije, ok, vamos a bailar No, mira Fui a otro reality en México Que era cantar y bailar Ese lo gané Quedé en primer lugar Luego me invitan a mirar Quien baila Y entonces como que ya se terminó ahí Por consolidar mi gusto por el baile Y la gente Digo, realmente no fue idea mía Si no fue idea del público De, oye, grábanos Oye, abre esto Y entonces se los hice con mucho gusto Bueno, pues nada Invita a toda la persona De República Dominicana Para de extremo, extremo ¡Ay, Dominica! ¡Dominica! ¿Qué baile? Aprende a bailar mucho Merengue y bachata Mira, el Merengue es de mis bailes preferidos Y realmente esa canción de Juan Luis Guerra Fue un hit Y yo creo que a nadie se nos va a olvidar Esa coreografía Me encantó Felicidades, muchos besos Y mucho sabor a la República Dominicana También tuvimos la oportunidad De conversar con el chef de las estrellas Ricardo Cardona Quien nos comentó Que trae de nuevo La cocina de Mama Juana Café Amigos, y nos encontramos con el chef Uno A de aquí de Mama Juana Café Ricardo Cardona Un chef muy reconocido Aquí en la Gran Manzana Porque, ojo Es el chef de los Yankees de Nueva York Y de unas cuantas artistas Que nos va a mencionar Cómo se siente En iniciar aquí en Mama Juana Café Bueno, Queens Tú sabes, es otra parte de Nueva York más Que es otra comunidad Y obviamente tenemos una comunidad Más intensa Suramericana Colombiana Argentina Mexicana Eso estamos haciendo Claro, siempre trae el sabor Caribeño Dominicano Con una fusión ahora Con un poquito colombiana Un poquito venezolano Porque hay una comunidad grande Latina aquí en Queens Que nos hemos explorado Pues ahora creo que es la oportunidad De tornarnos a conocer Y siempre El ambiente chic Que tiene Mama Juana Así es Dígame Cuáles son las estrellas Y el equipo Que ya lo mencioné Que eran los Yankees de Nueva York ¿Usted le ha cocinado Esos ricos platos Que usted acostumbra hacer? ¿Alguno cuánto hay de los tantos? Bueno Le he hecho varias fiestas A Jennifer Lopez A Mark Anthony A Ricky Martin A Ricardo Arjona A Paulina Rubio A Juan Gabriel A Juan Antonio Solís A Oscar de la Renta Y pues claro En el mundo angloamericano También pues De Brooke Shield Todo ese puño de gente Pues americana Que también Le gusta la comida latina Pues he tenido la oportunidad Siempre de cocinarles Y al visitador Equipo visitador De los Yankees Ya sea Boston Los Phillips Ya sea Pittsburgh Siempre estoy cocinando A ellos Entre comidas Tragos Y buena música Colocada por el mega DJ Allen Sensation Abrió las puertas Al público El nuevo y acogedor Mamahuana Café En Queens ¡Gracias! 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 ¡Gracias!